Cumbia con más sabor llega a mar azul Vaya un saludo grande para la gente de Bellavista, Corrientes Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré Si se vive aquí, nada te costará olvidar este amor Por otro amor Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré Si se vive aquí, nada te costará olvidar este amor Por otro amor Por otro amor Dime tú